Hola amigos de Pío Deportes, les traigo una información. El jugador Lamar Odom tuvo una confesión muy inusual. Él se definió como adicto al sexo. Estuvo conversando con la revista People y dijo que se ha acostado con más de 2.000 mujeres, incluyendo strippers y prostitutas. Odom se casó con Claude Kardashian en el 2009 y entre las fuertes revelaciones que hizo, también admitió que cuando estuvo casado con ella la engañó y ella se enteró de esto. Bueno, el jugador dijo que se sentía en shock, avergonzado, que quería retrasar el tiempo, que trató de esconderlo, pero esa enfermedad era difícil de esconder para él y aceptó que tenía un problema. Bueno, Claude y Odom se separaron en el 2013, pero fue en el 2016 que su matrimonio se disolvió. Entre otras cosas de Lamar, también era adicto a ver pornografía y también consumió drogas, pues éstas, según él, le hacían aumentar ese sentimiento tan bueno. Será de tener deseos sexuales. Esto no quiere decir que el jugador de 39 años ya haya superado esta adicción, pero él dijo que mínimo se siente ganando la batalla. Bueno, hasta aquí la información. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Pío Deportes en Twitter, en Facebook e Instagram, y además suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Le dan a suscribirse, le dan a la campanita y así podrán tener más noticias como ésta y también disfrutar de toda nuestra programación. Se despide Manuel Acevedo.